Es mi razón de existir Rey de los Reyes es él Mi única posición Jesús mi dono a ti Es mi razón de existir Rey de los Reyes es él Mi única posición Jesús mi dono a ti Jesús mi dono a ti Jesús mi dono a ti Jesús mi dono a ti